Y la llaga wey Y continúa por el costado Pégale Ay Tavo hasta que haces algo bien cabrón AMANAS PERROOOOO Ay para allá le puse los puntos Olvídate FUA TA Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Bueno Mira wey Pégale 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 no Buena perro soy una pinche tirulota Me la pelan todos a la verga Me iba a aventar de cabecita ahí Para meter el gol Ese es el vomitón Este tiro de esquina Lleve el corner al centro del área Aquí El disparo OOOH OOOH Ay como abajo caminando el mono MAMO Mirad Es el nule Es el nule a ver fallala Buena Takuachito Ya no fallo Charmin Te paso Dios, amor, Panky ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Qué chico, chico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya! ¡Ya, tío, no más! ¿Qué más quieres, papá? ¿Qué más quieres? ¡Buena, pinche, guarachín! ¡Mira, güey! ¡Quién go! ¡Buena, perro! ¡Buenos, perro! ¡Puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello mientras espera por salvar hoy la categoría! ¡Eso! ¡Cómonos, perro! ¡Fua! ¡Ah! ¡Ese güey! ¡Bien abierto! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Genera una buena oportunidad! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Chúpala, perro! ¡Chúpala, perro! ¡Ah, perro! ¡La verga, la verga, la verga! ¡La verga, la verga, la verga! ¡No! ... se lo enseñaba y se lo escondía! Enseñame ese el escondi Fue en la wey Se fueron wey, ahora si Me fui Ya te va Pégale Fue en la perro Venga, güey. Gol. Venga, güey. ¡Chupas, perro! Venga, güey. Venga, güey. Se fueron estos güeyes. Estas salideras de cabrones. No sé si quieren seguir jugando lo que quieran. Escuché, eh. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Mátalo, güey. Palazó. Buena pinza, pavo. Damn. Nice. Ese perro. No chingues. Estamos bailando Duranguense. Estaba pidiendo por apoyo. Ahí los tiene. Y ahí va el pase atrás. Iiiiihihi. Ah, fuck me. Y otro cramp, güey. Ah, la verga. Ah, la verga. Ah, la verga. Qué buen servicio lo deja de caer el gol. Muy cerca. Ah, 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 ah. Buena. Buena, perro. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Qué le quitaron, güey? ¿Para qué le quitaron, güey? Quería que se mirara el cumbión que iba a bailar, güey. Chinga, madre. Uh, andalo al lado. Mira, bro. Hermosa asistencia y peligro. Es que yo soy una pinche pirulota bien parada, güey. La neta. Miguel me mueve aquí. Bien paradilla. A huevo, a huevo, eh. Jijiji. Ya no se puede comerte estos errores. ¿A qué la verga? Dámelo. Sí, bueno. A ver si hay que perdonarlo, a ver si cuándo. Jijiji. Ah, April Fuzz. Ah, las manías, las manías, las manías. Ah, el Ronaldo, el Ronaldo. Ah, 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 perro. Mira. Carrita. Ay, 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 ay. A ver que le tomó una cerveza a un señor. Le tomó una cerveza a un señor atrás. Fuzz. Dale, dale, sí, pégale, cut. Dale, dale. Muach, qué juguadota, güey. Ay, penal. Y el árbitro está quitarlo. A ver, a ver si la va a la él. No, la va a la él. Ahora, ahora la volviá, ahora sí. El mono y el portero como lo está haciendo, güey. Como la f*** es dancing? Ya sabes que eres perro. ¡Órale, culero! ¡Ah, perro! ¡No estás bailando, imbécil! ¡Mafia! ¡Miren nomás! ¡Ah, perro! ¡Dasela para atrás, dasela para atrás! ¡Ah, perro, maestro! ¡Dasela para atrás, dasela para atrás! ¡No, dada! ¡No, pinche perro! Buen gol, cabrón, eh. Tira, bro. Va. Buena, güey. Esas son jugadas, chingada madre. Ya, ya le puse hell acceleration a mi mono, güey. Ah, cuando verga lo alcanza, güey. Ya le puse tu alcanza, chingada madre. Qué manera de tocar la pelota mamita. Qué baile que están pegando. Güey, no, no, qué raro. Otro gol. Buena, güey. Ahí está el otro güey. Mata, güey. ¡No! ¡Cuánto perro! ¡Auto gol! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Paul me está arrimando la cabeza Vete pa ya virga, vete pal medio Vete pal medio Te ocurre estos perros, ¡D 즐os perros! iiiiiiii iiiiiiiiii Déjale no frente a nadie, ¡can näe cómo vela! Mira, eee, 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 ee Nada más faltaba que se la pasara hasta al otro güey Hasta el otro lado Jajajajajajaja Buena, 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 buena Es buena la pelota atrás Buenaaa Simple y sencillo con el top Quedate y pegale Te parece ser imposible Va a ser imposible, Fernando, por el simple hecho de lo que está pasando en la cancha Según lo que llevamos en el marcador Pégale nuevo, vamos Que no quieran Podrán haber perdido el par Por medio, bro Buena, perro Vámonos, ¿qué? Y ya le han empezado a jugar Déjalo, 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 no hay pedadita, me van a hacer recuperar ahí Ah, espérate, Bali, espérate, Bali Ahora no hay uno fucking quieto, con Mira, 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 mira Acaba la pichu, pichu Buena, perro Mira dónde te la puse, pichu Ah, hijo, casi por su puta madre Con toda la verga Damn, dos niggas me más me man Esos niggas no están empotadísimos Ah, ching, en tres goles en diez minutos Es tu culpa, güey, que hermano andes cagando Gracias, hermano andes cagando Gracias, hermano andes cagando Gracias.